Siempre digo que Mauricio sigue entre nosotros, no porque nadie se ha olvidado de él y lo siguen recordando con muchísimo cariño y la verdad que esto surgió una idea allí en el equipo suyo de rugby que quería jugar un partido aquí en homenaje a él el primer año que falleció y ahora pues ya esto ya se está convirtiendo en una tradición. De hecho también se celebra este homenaje allí también en Zaragoza. Qué bonito que vemos detrás suya precisamente, aquí vemos una imagen al equipo que también participa desde Zaragoza. Sí, sí, es el equipo universitario de Zaragoza y ahí empezó Mauricio, empezó aquí primero un poco aquí con un equipo de Gibraltar pero era su pasión que primero se buscó allí en la universidad donde podía jugar al rugby. ¿Cuesta mucho sacar adelante este memorial? ¿Hay que patalear mucho la calle? Sí, hay que buscar el ponzo y después pues que vengan los equipos también porque ellos vienen todos aquí pues con mucho cariño es decir, de hecho pues este año hay más equipos, se han quedado dos equipos sin poder participar también porque ya no, ya está toda la cartelería hecha y todo esto y el año que viene pues seguramente vendrá más. Este es el primer año que lo hemos hecho en la playa y la verdad que es que ha quedado bastante bien, ¿no? El ambiente de aquí de la playa porque antes se celebraba en el estadio. Más bonito, es decir, es lo que pega en verano, ¿no? Pero aquí en la playa pues mira, de todas formas fíjate el ambiente que hay aquí en la playa hoy que la verdad es que tenemos que fomentar mucho más al deporte en la playa. Sí, que verdad. Termino, imagino que sensación ahora mismo de agradecimiento, ¿no? Sí, 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 todo sigue en el recuerdo, ¿no? Sí, sí, todo, todo, todo sigue en el recuerdo, es decir que de Zaragoza estamos en contacto siempre con ellos por teléfono, me llaman y esto, ellos le abrieron una página web a mi hijo y ahí le escriben sus mensajes como si estuviese vivo, lo felicitan por su cumpleaños, le dicen que van a estar sitio y ya van con él. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti, gracias. Pues ese es precisamente el equipo de Zaragoza que viene a participar y esta es la jornada que tenemos en este día de playa y de recuerdo, el que se hace concretamente para Mauricio, vamos acercando a algunos de los compañeros que han sido. Buenas tardes. Bueno, de Zaragoza he venido para participar. ¿Quién quiere hablar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Zaragoza dando ejemplos, ¿no? Sí, dando el callo. Vamos a hacer su día bonito, ¿no? Día de recuerdo también. Un día intenso, un día de sentimientos un tanto contradictorios, mucha alegría de estar todos juntos, de hacerle el homenaje a nuestro amigo y también algo de tristeza recordando que físicamente no está entre nosotros. Pero me dice que solamente físicamente, bueno, pues decía el padre que tenéis hecho una página web, que incluso, oye, sigue muy vivo entre vosotros, ¿no? No te quepa duda y lo seguirá siempre. Y no faltáis de aquí. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, muy bien! Y ahora voy a cantar una canción. Muchas gracias. ¿El karaoke cuando empieza?